Mira, ella está mostrando ya de cómo se tiene que decir uno para vacunarse. Señora Jennifer, ¿cómo surgió esta idea de preparar y acondicionar toda la tienda con ropa para vacunarnos? ¿Cómo te ocurrió la idea de presentar estas ropas? Cuando yo subí este video, hizo este video viernes, creo, y yo subiendo me tocó mi turno de vacuna, y hay mucha gente con ropa así, desastre, con el frío encima, todo encima de la ropa, tiene que sacarse todo. Sí, se molestaba mucho, yo pensé, entonces voy a hacer un video interesante. Ojalá que ayuda para vacunar más rápido, si tiene algo así, solo por eso nomás. Sí, es tan cierto lo que hizo Mabel, porque uno llega con todos los abrigos y cuesta de repente quitarse la campera, quitarse la mangalara, quitarse la remera, y eso es lo que Jennifer nos da, esa facilidad, y nos va a mostrar incluso los diferentes modelos que tiene ella. No sé si puede llamar aquí a las chicas que están súper ya presas, Mabel, para mostrar todo lo que ellos tienen acá en la tienda. ¿Cuál es una de las opciones? Primero con mi modelo, también tenemos plus size, ¿sí? Podés hacer todo, ¿sí? Como quise, yo tengo también. ¿Hay para mi tamaño? Todo tamaño. Vamos a probarlo a mi tamaño, vamos a ver el primer look. A ver, mío primero así. Sí, el tuyo primero. Ya, vacuname ya. Ese es súper práctico, te sacas la campera y ya tenés listo. Sí, voy a usar así también. Sí, cuando vacunarse, así nomás. Ahí está. ¿Otra opción cuál es? Mostrame nomás. Más elegante. El tuyo más elegante. Sí, más elegante. Sí, te sacas el saco, y mira, listo. Rapidísimo. Rapidísimo. Ella se va súper agribada, ¿puedes hacer otra vez? Es súper agribada, ahí, va a ser para la cámara, y saca, y súper práctico. Esa es una de las opciones. ¿Esto tenés todos los colores, Jennifer? Sí, tenemos, y encima que solo está en sesenta y ocho mil por mayor. Por mayor. Sesenta y ocho mil nada más. Nada más. Ahora, ¿y tenés otras opciones? Plus size. Plus size, sí. A ver, ella, ¿qué nos va a mostrar, Jennifer? A ver, mira, es la opción. Ahí está. Y si, incluso la campera, ella me está mostrando, sí, ahí nos va a mostrar ahí la campera, que también tiene una opción súper práctica, Mabel, para la vacunación. Y ella tiene toda la tienda. Nosotros vamos a recorrer, porque ella nos va a mostrar, toda la tienda prácticamente tiene opciones. Vemos que aquí, por ejemplo, estas mangaladas, este maniquí, por ejemplo. Ya, listo para vacunarse. Ya, listo para vacunarse también. Hasta el maniquí, Mabel. Miren. Los vestidos súper flojos, súper cómodos. La consigna es vacunarnos rápido, ¿verdad, Jennifer? Súper rápido. Así, yo creo, al día puede ser, cincuenta mil personas en día. En un día, con esta práctividad. ¿No puede mostrar todo así, lo que más tenés aquí para la vacuna? Acá también tenemos. Ah, ella tiene todas las opciones, Mabel. Todas las opciones y para todos los gustos. Mira. Vacuname ya. Todos están acondicionados ya para la vacunación. Y mira las opciones, Mabel, para los que son un poco más chiquis. Mira, eso de encaje. Tere, Tere, más que la ropa, yo estoy interesada en la historia de Jennifer. Me encanta como ella. Mi familia también está listo para mostrar. Sí, Mabel, te escuchamos. Te escuchamos, Mabel. No, que además de la ropa, ya vimos bastante. A mí me encantaría conocerle a Jenny porque ella encendió las redes con su video, con su tutorial, con su alegría, con su picardía. Y estoy viendo que es una muy buena vendedora también. Jenny, saludaste en Guaraní cuando le saludaste a Teresa. Contame un poquitito de vos, por favor. Quiere conocerte más, Jenny, pero vos saludaste en Guaraní. ¿Hace cuánto estás acá? ¿Hace cuánto tiene la tienda? Yo estoy acá en 10 años. 10 años. 10 años y acá tiendas también 10 años, ¿eh? ¿Ya? ¿Y aprendiste ya algunas palabras en Guaraní? ¿En Guaraní? Un poco de poco. Porque todos los días hago mi transmisión a la tarde y mis fans todos los días me enseñan un poco de poco. ¿Un poco de Guaraní siempre? Sí. ¿Cómo pasaron la pandemia, Jennifer? Ah, eso me sentí muy pesada porque no puedo vender nada cerrado. Ahí, desde ahí, yo ya empecé mi live ya para mostrar mis ropas porque no puedo mostrar mi ropa que tenga tan linda, tan precio económico y calidad. Entonces, por eso empezaste con los videos. Sí, sí, sí. Pero este es el primero que causó así furor. Este es el look de vacuna, ¿verdad? Ah, sí, no pescamos tanta vida, ¿verdad? Y agradezco mucho. Roja es un paraguay.